¿Pero qué cojones haces tú aquí? He venido a buscarte, ya va sin de hora de que vuelvas a Minecraft como ha hecho tu amigo León Nada, ya te he dicho que paso tío, de verdad Cuarto bien, deberías volver ¿Y qué si no? ¿Me vas a matar con tu espaleta? ¿Pero qué coño haces tío? A ver, no te voy a matar, pero sí que te voy a obligar a que vuelvas Desde que no juegas, yo estoy aburridísimo ahí dentro Ni que fueras un juguete Mira, no sé qué pasó, pero fue un error dejarme Tus suscriptores se lo pasaban bien con nuestros vídeos Y tú solo pensaste en ti y en tu fama ¡Vuelve conmigo! Te dejé porque veía que con él todo iba mejor ¿Pero qué cojones dices? Bueno, a lo mejor sí que es cierto ¡Pero vuelve! Oye, pero yo voy a seguir estando... Perfecto, pues yo me voy de aquí que tengo mucho que farmear hoy Ok, está bien, está bien ¡Vuelve, vuelve! Pero solo por mis subs Ellos creo que se lo merecen ¡Genial! ¡Ahí nos vemos! De acuerdo Ah, adiós ¿Pero por qué sigues ahí? ¿Me devuelves mi espada porfis?